Miguel Avío Franco el 12 de febrero de 2011 muere en Angües, Huesca, el anarco-sindicalista Miguel Avío Franco. Había nacido el 4 de enero el 12 de enero según el registro civil reconstituido de 1920 en Angües. Sus padres se llaman Miguel Avío y Benita Franco. Desde niño trabajó en los campos. Militante de las Juventudes Libertarias y de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, de Angües. Durante la Revolución y la Guerra Civil participó en la colectividad local, fue presidente de las Juventudes Libertarias y participó en los trabajos de fortificación de la zona de Montflorite, Huesca. Cuando la ofensiva franquista de marzo de 1938 en Aragón, quemó los archivos de las Juventudes Libertarias de su pueblo y pasó a Francia por Luisson, Languedoc, Occitania, y regresó a la península, por Cataluña. En Manresa, Bajes, Cataluña, junto a otros compañeros de Angües, Juan Ferrer Galinfo, Evaristo Puybelo Mur y Vicente Usonara, se enroló en la X Compañía de Fortificaciones. En 1939, con el triunfo franquista, pasó a Francia por Prats de Moyo, Vallespir, Cataluña Norte, y fue internado en los campos de concentración de argeles y de barcares. Durante la ocupación, fue obligado a trabajar para el servicio de trabajo obligatorio, esto, Alemán y en un intercambio de prisioneros con trabajadores fue enviado a trabajar en una fábrica de material de guerra en la zona de Zagán, Lubusz, Polonia, donde también trabajaba unos 60 españoles, entre ellos Ángel la Fuerza, y donde participó en algunos actos de sabotaje y en la fabricación de piezas defectuosos. Cuando el avance de, las tropas soviéticas, fue repatriado a Francia. Pasó clandestinamente en la península y fue detenido en Cigueres, Cataluña. Después de un tiempo en la cárcel modelo de Barcelona y en Zaragozana de Torrero, fue enviado para hacer el servicio militar durante dos años. En 2009 vivía el hogar de ancianos de Ángües. Su compañera fue Ramona Zamora. Miguel Avío Franco falleció el 12 de febrero de 2011, en Ángües, Huesca.